... Bien, pues ya estamos aquí de nuevo en el Braserillo después de esta pequeña pausa y vamos a hablar, como les decíamos, de las reuniones que han mantenido este fin de semana en dos partidos de la política española hasta ahora, los dos partidos mayoritarios como son el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Socialista aprovechó para presentar las listas y yo he de decir, bajo mi punto de vista, algo está cambiando en el Partido Socialista. Les voy a decir por qué. Porque hasta ahora el que uno estuviera en otra formación política y dedicara mucho tiempo de su vida o de su carrera política a criticar al contrincante era considerado como un enemigo a rajatabla. Es decir, un político que no hacía nada más que darle leña a otro partido que fuera a acabar en las listas de ese partido, en España era, me van a reconocer ustedes, casi imposible. Es decir, y es el caso de Irene Lozano. Irene Lozano la hemos visto, la hemos escuchado, hablando no mal, rematadamente mal, del Partido Socialista, del Partido Socialista Andalucía, etcétera, etcétera. Pues bien, pues algo está cambiando. Es decir, Pedro Sánchez la ha cogido y la ha incorporado a una lista de su partido. No está mal. Es decir, ¿podremos estar a favor o en contra? No lo sé. Eso ahora lo decidiréis y lo discutiréis ustedes. Pero lo que yo digo es que algo está cambiando. Es decir, porque eso era insoñable en España. Igual que estamos viendo que están cambiando otras cosas en este país, como por ejemplo que ya hay gente que está cansada de la lucha eterna entre derechas e izquierdas, derechas e izquierdas, y que lo que quieren es que haya acuerdos y que las cosas se saquen adelante. Pues bien, empezamos por eso, ¿os parece? Por el Partido Socialista. Irene Lozano, candidata, pero bueno, aparte de otros muchos. Cierto y verdad es que hay una cierta queja porque de 110 diputados, Pedro Sánchez se ha cargado de un plumazo a la mitad. Y algunos, algunos le están acusando, por lo menos eso dice Antonio en su ABC, o lo publica, que le están acusando de un poco dictador a Pedro Sánchez. Autoritario, más que dictador, autoritario. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, no es lo mismo. Usted perdone. Yo creo que, como dice Chema, algo está cambiando desde hace tiempo ya en el Partido Socialista. Incluso yo he venido varias veces aquí a decir que nos habíamos enfrentado a un proceso de regeneración de la política, de las personas que estamos en política, que hemos entrado en política. Y sin duda es algo muy bueno que no tengamos el concepto de enemigo en política. Por lo menos personalmente para mí, y creo que incluso lo podemos compartir en esta mesa, no hay enemigos en política. Puede haber adversarios políticos, diferencia de criterios, seguramente coincidiremos en muchas cosas de las que exponemos, en otras diferiremos, pero nunca enemigos. Creo que el Partido Socialista es una familia tan grande que ahora Irene Lozano va a tener la oportunidad de trabajar y de realmente demostrar que su crítica constructiva que en su día hizo se puede utilizar para mejorar el Partido Socialista. Dicho de paso, sea que yo también estaría enfadado si a mí personalmente me hubiesen hecho esa crítica. Es decir, en el caso de Andalucía o de Asturias, es normal, creo que es la condición humana. Pero creo que es bueno que el Partido Socialista se contemple y se vea por parte de la sociedad como algo más abierto que no solo un partido político, que es lo que venimos predicando, sin ir más lejos, nuestro candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, es el único candidato que ha sido elegido en primarias por todos los militantes, por lo cual yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Un líder emergente, un líder que crea mucha expectación de cara a la ciudadanía en contraposición a un político, yo no voy a decir líder, porque creo que ya ni siquiera el Partido Popular considera líder a Rajoy, y que tienen un verdadero problema porque yo creo que muchos ya se creen y se ven fuera de Moncloa y bueno, pues ahí lanzó la pelota a mi compañero y nunca enemigo Fernanda. Vamos primero con lo de PSOE, ya tendremos tiempo de hablar de la reunión de aquí del Partido Popular, hombre, pero vamos a seguir por ahí. Venga, lo contrario opinas tú. Por las opciones, claro. Efectivamente, totalmente contrario, porque es que además lo manifiestan los propios militantes del Partido Socialista, no votando las listas en la Ejecutiva Federal, los representantes del Partido Socialista de Andalucía, o no interviniendo la señora Susana Díaz en el acto ese de la clausura para lo orden líder. Pero es que además de a nivel nacional, el carajal también le tenemos aquí a nivel regional, con lo de las listas de Guadalajara, con el señor Bellido, que no va en la lista y entonces viene el señor Pedro Sánchez, aprovecha el hueco y mete ahí a la que iba a ocupar el puesto de Irene Lozano en Madrid y entonces ningunea totalmente al señor Page, que ese sí que no es un líder aquí en Castilla-La Mancha y se deja imponer los candidatos por su líder nacional, que es el que verdaderamente manda. O sea que de regeneración, como has dicho, que las cosas están cambiando para regenerarse, cuando una cosa necesita regenerarse es que muy bien no estaría. Por lo tanto, si tú mismo reconoces que os estáis regenerando, me alegro y espero que al final os regeneréis del todo porque falta os hace. Bueno, desde Ciudadanos, ¿cómo ves esto? Bueno, desde Ciudadanos lo vemos como el eterno debate, ¿no? PP-PSOE, PSOE-PP y tú más. Y creo que has hecho una introducción al principio del programa que me ha gustado mucho, pero una parte difiere un poquito contigo. Este fin de semana ha habido un debate, a dos, que creo que ha dado mucho ejemplo en España. Ha dado ejemplo de que dos líderes políticos que aspiran a ser presidentes del gobierno, que tienen muchos apoyos, se han sentado a hablar sin pactar los tiempos, sin ajustar los focos, sin yo me siento aquí, sin yo me siento allí. Y bueno, y han debatido y en unas cosas están más de acuerdo y en otras cosas están menos de acuerdo. Y creo que ha sentado un buen precedente. Le quiero recordar también a mi compañero que nosotros también elegimos a nuestros candidatos por primarias y que es además un ejercicio bueno y sano. Entonces, ¿qué vamos a decir desde Ciudadanos? Además ellos están empeñados en que no haya una tercera ni una cuarta fuerza política, pero la sociedad española está empeñada en demostrarle y les va a demostrar que hay una tercera y una cuarta fuerza política. ¿Y ganemos? Bueno, en fin, esto es la historia de siempre, las listas y los listos, los puestos y las puestas. Cuando las cosas vienen bien, pues no hay problema. Cuando las cosas vienen no tan bien, según parecen las encuestas, pues ya empiezan los problemas. Lógico, ¿no? En un partido que puede pasar de tener 180 y tantos diputados a tener menos, pues lógicamente puede haber problemas a la hora de confeccionar las listas. Y lo mismo pasa en el Partido Socialista. Hay gente que considera que debe estar en la lista, que se va a quedar fuera o que se va a quedar en un puesto en el que los ciudadanos no le van a elegir como diputado. Y eso frustra a mí, por ejemplo, en lo personal también. Ganemos Toledo es una apuesta municipal en el que había varios grupos, ¿no? Es cierto que comandaba Izquierda Unida y nosotros hicimos también nuestras primarias en nuestro modelo municipal. Tal vez así que hicimos primarias que yo me chupé toda la primaria que se hizo en una mesa electoral presencial donde la gente se acercó y votó libremente por los puestos de las listas. Y a mí me tocó ser el número 9, el delantero centro, el que mete los goles, pero en este caso los ciudadanos solo nos dejaron cuatro concejales. Entonces, pues claro, puede ser que cualquier persona que tenga una legítima ambición porque quiere transformar el mundo y quiere estar en política, pues se puede sentir mal porque en vez de ir en el número 3, en el número 4, pues vaya en el número 9 y se quede fuera de este proyecto. Dicho eso, pues bueno, también decir que efectivamente me parece novedoso este debate del domingo en un café, en un bar, pero a mí me gustaría que se ampliara más porque España es mucho más plural incluso que estas cuatro sillas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay partidos que tienen representación a nivel estatal que no están en estos debates y también sería bueno que estuvieran. Juan, te ha tocado. Yo creo que hay dos cosas que se pagan, se suelen pagar, se suelen pagar electoralmente porque de la ciudadanía las percibe y se le quedan. Una es el descontrol interno de un partido y otra es la torpeza. Y yo creo que PP y PSOE durante esta semana han rivalizado a cual más torpe y más desunido. O sea, no me gusta absolutamente nada el despectáculo que han dado dos fuerzas que aspiran a ser la que forme gobierno a partir de enero, digamos ya. Esto, y como estamos hablando del PSOE, pues considero que el fichaje de Irene Lozano me ha parecido una torpeza en cuanto a las formas y en cuanto al momento, el PSOE podría haber aprovechado perfectamente esa semana de desmadre total que ha habido en el PP para dar una imagen de cohesión, de coherencia, de unidad y un buen mensaje electoral. Que se ha estado hablando de esa reunión de presentación de listas de Irene Lozano y punto. Eso me parece una torpeza. Y luego, las formas. Vamos a ver. Secretismo ha conseguido cabrear a muchísima gente en el PSOE. No ha sido tres o cuatro. Ha conseguido cabrear a muchísima gente. Y eso, a dos meses de las elecciones, dar esa imagen de que tienes un elemento interno que en un momento está esperando a que te tropieces para ir al asalto, no es nada bueno. Bueno, por alusiones de varios frentes. Ah, queda usted, queda usted. Es que no, no es verdad. Ah, no, es verdad. Es que le he pegado yo un brinco con Fernando Jó. Perdón. Bueno, sobre este caso concreto de Irene Soe, seguro que un famoso y controvertido entrenador diría ¿por qué? ¿Por qué y para qué? Es decir, yo creo que nadie entiende. Además, yo no lo digo. O sea, es que lo han dicho los responsables del Partido Socialista, ¿no? Sin ir más lejos. Pues el líder del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, dice, bueno, pues ahora lo que tienen que hacer Irene Lozano, lo primero, es pedir perdón. Solamente con esa frase ya está dicho todo, ¿no? Me parece que efectivamente también han dado un balón de oxígeno al Partido Popular en esta semana. O sea, que en el PP yo creo que alucinaban con esta historia cuando lo estaban pasando mal, ¿no? Y bueno, ¿y para qué? Es que yo me pregunto, yo y mucha gente me pregunto, ¿qué es lo que gana Pedro Sánchez en este caso? Porque parece que es una cuestión suya, que no se comparte por casi nadie del Partido Socialista. Además, yo entiendo, lógicamente, que los socialistas de la Comunidad de Madrid estén súper enfadados y cabreados. El Partido Socialista sería consecuente si, por ejemplo, en Cataluña el número 2 fuera de Madrid. La número 2 de la lista por Madrid es una catalana, ¿no? Bueno, para hacer una cuestión de normalidad, que se pongan número 2 de la lista catalana es un madrileño. Es decir, que yo creo que hay que ser un poco también consecuente y lógico, ¿no? Yo creo que organizar esta cuestión, o sea, me parece muy bien lo de la regeneración, pero la regeneración con cierta cabeza. Es que no es una cuestión que nosotros estemos aquí, pues, criticando gratuitamente. Es que la propia organización del Partido Socialista lo ha criticado, con lo cual, a las pruebas me remito. Bueno, Santi, le toca a Santi. Yo creo que no hay que ser tan taxativo. El Partido Socialista es un partido integrador que ya desde hace años lo hizo con UCD, lo hizo con el PC, y vuelvo a insistir que todo lo que sea sumar es bueno. Respecto al hablar con distintas fuerzas políticas que comentaba el compañero de Ciudadanos, por supuesto. Yo creo que todo el mundo que conoce a Pedro Sánchez, que la ha visto por televisión, que ha compartido con él, incluso en un momento sabe que es un líder dialogante que está imponiendo nuevas maneras en política, que creo que son muy buenas, que también vosotros venís a dar un nuevo aire fresco, pero que nosotros ya con el propio Pedro Sánchez, como bien decías, coincidimos, elegido por primarias, creo que es bueno y no nos negamos en absoluto a hablar. Bueno, como curiosidad, si me lo permite, soy, escuchaba la radio y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, hablaba de un debate a tres bandas. Bueno, a tres bandas que era Ciudadanos, PP, PSOE, bueno, ya intentaba cada uno remar para su sitio. Como curiosidad... Yo lo he escuchado a cuatro, ¿eh? Sí, a mí me ha parecido a tres, pero bueno... Yo no comento el término, gracias. Sí, sí, a mí me parece, digo, si no me he equivocado, gracias Juan por el apunte, los periodistas es lo que tienen. Y respecto a los problemas de la lista, los problemas de las listas en todos los partidos traen sus más y sus menos. La frustración de expectativas personales, o el querer ir más arriba, más abajo, como el compañero de delantero centro y tomárselo de esa buena manera, creo que es algo inherente a toda organización, a todo partido político. Yo sí planteo para hablar de listas, es decir, el Partido Socialista ha presentado sus listas al Congreso y al Senado, con gente de Castilla-La Mancha, y sí que aprovecho para preguntar acerca del cuestionamiento que hay del liderazgo de la señora Cospedal, que qué va a hacer, si se va a quedar en Castilla-La Mancha, si se va a aprovechar y se va a ir a Madrid viendo lo que puede pasar. Creo que esa es una pregunta que se hacen muchos ciudadanos, porque bueno, al fin y al cabo es la política que representa uno de los partidos mayoritarios de la región, y eso sí que es importante para Castilla-La Mancha, a ver si nos seguimos quedando luchando por los indesos de Castilla-La Mancha o vamos a otra cosa. Bueno, pues aprovechamos ya para cambiar de tercio. Bueno, sí, sí, sí. Dos prolusiones, dos prosetas nada más, una Santiago y otra Esteban. Santiago, pues ahora os preocupa el tema cuando el señor García Page, como ella misma ha dicho, lleva nueve años queriéndola echar de Castilla-La Mancha, incluso negó que fuese de aquí, de Castilla-La Mancha. No te quepa ninguna duda que va a seguir siendo la presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha y va a seguir luchando por los intereses de Castilla-La Mancha. Y luego, Esteban, pues que las primarias de Ciudadanos, pues unas primarias en las que un señor que tiene más avales no le consideran esos avales y hoy hemos sabido que además ha sido expulsado del partido don José María García Lorente, que era el que se presentaba para liderar precisamente la lista y no le tienen en cuenta esos avales y ahora además le expulsan del partido, pues primarias como esa no las quiero yo. Hombre, por comentarte y aclararlo, para presentarse a las primarias en Ciudadanos hay que ser de Ciudadanos. Y este señor se ha presentado a las primarias de Ciudadanos siendo de otro partido, del que todavía sigue siendo. De un partido que ya no existe ni tiene ninguna actividad. Bueno, del que todavía sigue siendo. De un partido que ya no existe y que no tiene ninguna actividad política. Bueno, pero no era de Ciudadanos. Bueno, pero si era de Ciudadanos, lo que pasa es que el otro partido no había dejado la militancia en el otro partido porque es que el otro partido ya no existe, el URI ya no existe, por lo tanto... Bueno, Cigarral de las Mercedes. Cigarral de las Mercedes, sábado 11 de la mañana, ¿puede ser? Sí. Vale, pues tiene lugar la reunión del Partido Popular con Mariano Rajoy y la mayoría de los varones del Partido Popular y la mayoría de los responsables con cargos públicos también en el Partido Popular. Valoración. Fernando, venga, te estás chupando mucho. No, había comentado que este había sido un acto para ensalzar al líder. No, no. Este fue un acto para presentar a la sociedad el cumplimiento del programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones hace cuatro años. Un programa electoral que se ha cumplido ya en un 95% de todo lo que iba en el programa y eso es lo que se quiere hacer, un balance de la gestión de estos cuatro años y además ponerlo negro sobre blanco para que toda la sociedad tenga esa información. Si alguien ha querido ver en este acto algo más allá, bueno, pues también, también porque somos un partido cohesionado, somos un partido unido y somos un partido que tenemos un único mensaje y tenemos el mismo mensaje en cualquier parte de España y ahí estaban los líderes regionales del Partido Popular, de las distintas comunidades autónomas y todos juntos con el mismo mensaje y, por cierto, había solamente una bandera en el escenario, la bandera de España. ¿Lo contrario? Gracias, Santi. Bueno, yo creo que esto es como los entrenadores de fútbol, cuando el presidente sale y te ratifican el puesto, pues a los tres meses, o a las tres semanas, perdón, pues normalmente ya estás fuera del puesto. Cuando hay que ensalzar a un líder, cuando hay que mostrar unidad y demás, pues está claro que hay un problema. Yo creo que todos los ciudadanos ven que Rajoy no es el mejor presidente que puede tener España, eso está claro, hay una falta de creibilidad total y absoluta. Fernando, como representante del Partido Popular, creo que no te conviene hablar de programas electorales porque, sinceramente, ganasteis las elecciones y cogisteis el programa electoral, le tirasteis a la basura y empezasteis a hacer otra cosa. O sea, que yo creo que tu discurso y el discurso de tus compañeros del Partido Popular debe ir por otro lado. Hablas de que tenéis el mismo mensaje. Pues te voy a decir una cosa, hasta en las mejores familias hay diferencia de opiniones y de criterios. A mí que todo el Partido Popular de España tenga exactamente el mismo mensaje, me suena exactamente a que el mensaje está teledirigido. Ni más ni menos. Nosotros lo que planteamos es, y lo hemos anunciado esta semana, un borrador del programa electoral. Nosotros sí estamos trabajando para que le conozca la ciudadanía. El Partido Popular está haciendo otras cosas, entre ellas ocupar una calle entera con vehículos sin deber de hacerlo, que, sinceramente, a los políticos nos da muy mala imagen, muy mala imagen. No debemos hacer cosas que, de cara a la sociedad, estén mal vistas. Por poner un detalle, seamos el presidente del gobierno, seamos el presidente de cualquier autonomía. Ciudadanos, venga, reunión ahora del PP, no... Reunión del PP. A mí me parece que es bueno siempre que todo el mundo se reúna y que debata. Poner a Ciudadanos a hablar de la reunión del PP, pues no me parece que tenga mucho sentido. Si a ellos les ha servido para, bueno, para unar fuerzas de cara a una campaña electoral que vamos a afrontar, para, bueno, para ver quién es su... o para ensalzar a su líder o para tomar carrerilla y presentarse, pues adelante. Me parece bien, exactamente igual que con el compañero del Partido Socialista. Lo que sí que sigo viendo es que parece que hacemos las cosas, el PP no sabe hacer las cosas sin mirar al PSOE y el PSOE no sabe hacer las cosas sin mirar al PP. Y es mejor mirar uno qué debilidades tiene él mismo para poder avanzar, no mirar al otro. Yo creo que es mucho mejor en qué podemos avanzar cada uno en ese aspecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues para nosotros la reunión del otro día en el Cigural de las Mercedes da una imagen fea. Estoy con ello, estoy con Santi en esto, no porque tengamos un acuerdo de gobierno en Toledo, sino porque en esto estoy con él, ¿no? Pero lo mismo se puede decir cuando el Partido Socialista organiza eventos en el Hotel Beatriz, que los ciudadanos que viven por allí cerca, pues también se quejan de la historia que se monta, ¿no? Entonces, porque la sensación que da es que la gente que acude a esas reuniones, que tienen su perfecto derecho, pues son de otro planeta. Aparcan en mitad del arcén de una carretera, creando problemas a la gente que vive por allí cerca. Cuando hubiera sido una oportunidad, de verdad, un ejemplo a los ciudadanos, y yo lo apunto para próximas reuniones, es que toda esa cantidad de coches oficiales, pues se queden en la peralera. No, no, eran coches privados. Bueno, coches privados, o en fin. En todo caso, coches que ocupaban... Lo digo porque los vi, yo bajaba por esa carretera. Con riesgo y con problemas. Bueno, porque ya estaba la Guardia Civil de Tráfico ahí encargándose de que no hubiese ningún riesgo, porque desviaban... Ahí hay un carril, doble carril de subida, y desviaban a todo el tráfico por el carril central, por lo tanto, no había ningún peligro. Pero no había ningún peligro. Como dice el compañero de Izquierda Unidad, debemos... De ganemos todo. Perdón, perdón. De ganemos todo, disculpa. Lo que debemos mostrar es ni más ni menos lo que los ciudadanos quieren ver, que somos gente normal, es decir, de la sociedad. Y si tú no llegas y aparcas en medio de una carretera, ¿por qué lo vas a hacer un día que tengas una convención, aunque venga Rajoy o venga Pedro Sánchez? Es decir, debemos buscar la mejor ubicación para estar en nuestras reuniones, coincidido con el compañero de Ciudadanos, que seguramente nos servirán, pero sobre todo para no molestar a los ciudadanos, porque estamos para lo contrario, para arreglar sus problemas. Y hay veces que nos miramos tanto a nosotros que nos olvidamos de fuera. Y tenemos que fijarnos en fuera. Por eso digo que nosotros, el borrador que hemos presentado, y que tiene disponible en este caso la ciudadanía en la página web del PSOE, es lo mejor que podemos hacer de cara al ciudadano. Juan, veros para que tiene un mensaje que le ha dirigido, porque la semana que viene Mariano Rajoy sale dándose una vuelta con Moragas en Central Park de Nueva York y aquí. Arantxa Quiroga dimite. María Dolores de Cospedal demuestra una vez más que el cargo es nominal, porque no controla el partido para nada. Montoro y Margallo se lían a descalificaciones mutuas. Y luego, se intenta dar una imagen de unidad en Toledo, y viene Faes el lunes y ¡pum! Otro palo. Me parece que tenéis un problema serio de homogeneidad interna en estos momentos. Y yo creo que el que pierda estas elecciones, o el PP o el PSOE, tal como está internamente, y lo mal que está asimilando el tema de las nuevas exigencias de nuevos partidos, puede llegar a implosionar. Uno de los dos, espero que nada más que uno. No cabe duda que para el Partido Popular no fue ni mucho menos la mejor semana. Eso es obvio y, en fin, podemos pronunciar más en el asunto, pero Juan lo ha resumido perfectamente en tres episodios. Pero al margen de esa cuestión, y también al margen de la cuestión visual de los coches, vamos al tema de la reunión. Yo creo que, obviamente, siempre que un partido que está en el gobierno asume unas elecciones, lógicamente no está en el mismo papel que quien está en la oposición. Aquí todo gira en torno a cómo lo ha hecho el gobierno de turno. Y para lo bueno y para lo malo, muchas veces, lógicamente se juzga todo en función de lo que ha conseguido el gobierno que está en ese momento a frente del país. Me parece normal que el Partido Popular, por dentro de toda esta dificultad de estos episodios que hemos comentado, pues trate de dar esa imagen de unidad. Insisto porque es que lo que se juzga es, en suma, el balance del gobierno en los últimos cuatro años. Por lo cual, en fin, son dos meses los que quedan y a partir de aquí habrá mucho más reuniones. Hombre, sería nefasto que después de esta semana un poco trágica en ese sentido no se tomara buena nota desde el Partido Popular y dijeran, miren, señores, se acabaron las tonterías, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que realmente a nosotros nos interesa, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo creo que habrán tomado la nota, aunque nunca se sabe. Bueno, no íbamos a hablar, ni estaba previsto hablar de este asunto dentro del bracerillo, pero yo creo que es de justicia que nos dé su valoración de esa tertulia en cafetería entre Podemos y Ciudadanos, pues un representante de Ciudadanos. ¿Os avisó vuestro líder que iba a ver un programa tertulado? Porque a mí me pilló de sorpresa. Bueno, de sorpresa no, porque lo veíamos anunciado en televisión ya mucho tiempo. Veo poco ese canal, más el mío. También eso porque te he puesto la atención. Bueno, nosotros los que somos del naranja lo teníamos bastante claro, incluso participamos algunos activamente a través de Twitter y creo que fue Trendy Topic y estuvimos viendo... Bueno, mi conclusión es que dos personas que aspiran a ser presidentes del gobierno de una nación se puedan sentar a hablar, a debatir, a proponer, a escucharse el uno al otro, a ver en qué cosas coincido contigo y en qué cosas difiero. Eso es muy importante. Me corregía el compañero, decía que Albert había propuesto un debate a tres, yo lo había escuchado a cuatro. Si es a tres, me hubiera gustado incluso que fuera a cinco, a seis. Creo que Albert nunca... Dijo a dos, a tres o a cuatro. Claro. Yo creo que nunca se rehúsa de debatir por los grupos minoritarios y entonces me ha parecido que ha sido un ejemplo para un nuevo estilo de debate, ¿verdad? Muy bien, pues nos vamos a publicidad y entramos ya en la recta final con el último bloque de nuestro programa del Braserillo de este martes. Vamos a hablar del mundo empresarial, ya lo hemos dicho, sobre todo de un par de estudios que han salido recientemente publicados y que parece que no se ponen muy de acuerdo, aunque más o menos andan sobre el mismo nivel, sobre el crecimiento empresarial en Castilla-La Mancha de aquí a lo que queda de año. Vamos con la publicidad y ahora volvemos.